Estoy con doña Simena Tapias, ella es la presidenta de la Asociación de Agencias de Publicidad en Colombia, pero tiene muchos frentes y uno de esos frentes importantes que convoca a toda nuestra audiencia de América Latina es Más Cartagena, que es la cumbre latinoamericana de economías naranjas o de industrias creativas. ¿Lo dije bien, doña Simena? Sí, hoy en día nosotros hablamos más de economía creativa que de economía naranja, pero pues son finalmente sinónimos, efectivamente. Me gusta eso, economías creativas, creo que reduce muy bien el concepto y suena más plural, ¿no le parece? Sí, yo creo que la verdad es que si uno revisa en toda esta industria lo que nos es común a todos es la creatividad y esta es la cumbre que se dedica a mirar cómo la creatividad puede ponerse al servicio de la transformación social. Así que creo que es muy bonito hablar de creatividad, de talento, porque además es un recurso natural, renovable, que tiene en grandes cantidades nuestro continente. ¿La economía creativa se aplicaría para todo, doña Simena? En el sentido de que, por ejemplo, las universidades, las empresas, ¿ese músculo creativo entraría ahí dentro de ese concepto de la economía creativa? Economía creativa, básicamente, es la actividad humana que se fundamenta en el talento, o sea, que usa el talento como materia prima, llamémoslo así, y se establece sobre la base del derecho de autor, o sea, es básicamente la producción intelectual de los seres humanos. Están recogidas bajo el concepto de industria creativa en la medida en que sobre esas dos premisas también son un aporte, obviamente, al desarrollo social a través de los aportes que hacen al PIB y al empleo. Así que están también recogidas una serie de categorías. En el caso, por ejemplo, de la publicidad en sentido estricto, son actividades funcionales dentro de la industria creativa. ¿Por qué? Porque son las que hacen posible que otros sectores de las industrias creativas sean una realidad. Por ejemplo, el cine, por ejemplo, las artes plásticas, las artes escénicas, todo esto forma parte de las industrias creativas, el diseño, la arquitectura, todas estas que se fundamentan, como le decía, en el talento y en la propiedad intelectual, forman parte de este gran concepto de industria creativa. Doña Simena, ¿cómo anda la publicidad en Colombia? Hoy vamos a abordar muchos temas porque usted es una mujer que tiene mucho para dar y me da mucho gusto, mucha alegría encontrar mujeres como usted porque nos inspiran a las que venimos empujando también que usted no abrieron el camino. ¿Cómo anda la publicidad en República Dominicana? Perdón, en Colombia. En República Dominicana anda más o menos, es decir, en los últimos años, como en todas partes yo entiendo que ha mejorado muchas cosas o que ha cambiado el escenario de la publicidad. En el caso de Colombia, que es un referente para el continente, ¿cómo lo ve usted que dirige este gremio y como una mujer de la industria? Pues mire, yo creo que sobre todo es un tiempo para todos, pero lo acoto efectivamente a su pregunta en relación con la comunicación comercial en Colombia. Es un tiempo de retos y de grandes desafíos. Yo creo que lo primero que se ha dicho siempre es que la publicidad en su sentido tradicional es el primer termómetro de la economía. Entendemos obviamente todos que estamos pasando por un momento muy complejo en el mundo entero y obviamente la publicidad es, llamémoslo así, el primer síntoma de que hay algo que no está funcionando bien. Eso si lo miramos desde la perspectiva estrictamente económica. A mí me parece, sin embargo, que tenemos que verlo desde otra perspectiva, como le decía, en cuanto a que por la complejidad del mundo en el que estamos tenemos grandes retos y desafíos. ¿Cuál es ese? ¿A qué me quiero referir? Me quiero referir básicamente a la necesidad que tenemos de poner la creatividad, o sea, la publicidad, los contenidos comerciales, al servicio de la transformación social. Tenemos que mirar el gran poder que tenemos en la creación de hábitos, en la generación de estereotipos, en el envío de mensajes que deben estar construidos con propósito para el bien, para que colaboremos a todos los temas medioambientales, a todo el tema de sostenibilidad, al tema de inclusión, por ejemplo, de género, al que usted hace referencia. Digamos que tenemos que ponerle más luz y más conciencia a ese reto que tenemos. Y en eso estamos en Colombia, generando permanentemente esa reflexión. ¿Cómo hacemos para poner esta maravillosa profesión al servicio de la transformación que el mundo está requiriendo? Sobre todo cuando somos percibidos como una actividad que muchas veces comercializa y vende cosas que no son necesariamente esenciales. Digamos que la publicidad muchas veces es acusada de generar el consumismo. Y hay una fuerte reacción contra el consumismo. Y yo creo que no podemos permitir que la publicidad sea vista en esa dimensión. La publicidad debe verse, insisto, en la gran responsabilidad que tiene para contribuir a generar una mejor realidad. Y eso es lo que está pasando aquí. Así que los retos y desafíos los tenemos que afrontar en muchos campos, pero tal vez rescataría sobre todo esto. Doña Semena, usted tiene un gran reto, porque lo que usted está diciendo es como una danza, una tocada final ahí para todo el continente. Y si le hacen caso, doña Semena, si usted siente de que esa sabiduría que usted ha adquirido, que me imagino con los años y el ejercicio del oficio, ponerla a disposición y que sí entiendan que ese consumismo fanático y brutal ya no es cómo funciona la cosa, que ya la vida no opera de esa manera. Pues mire, yo creo que nosotros ponemos todos nuestros esfuerzos en un camino que sé que es largo para ir generando esa conciencia. Y más Cartagena, por ejemplo, que es esta cumbre latinoamericana de la economía creativa, está fundamentada muchísimo justamente en ese tema. Ese es el gran mensaje final. Por eso vamos a hablar en este año de creatividad para la vida. No estamos hablando de cómo vendemos más, no, sino cómo usamos la creatividad para garantizar la vida en nuestro planeta. Y todos los contenidos están dirigidos allá. Este es un ejercicio de conciencia, es un ejercicio de inspirar, de mostrar que hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes en materia de comunicación y que tenemos todavía muchísimo más que hacer. Así que, pues, que el camino sea largo no quiere decir que no tengamos la resistencia y el entusiasmo. Yo creo que las grandes batallas con propósitos claros son batallas, son grandes, son largas, pero yo creo que se ganan. A propósito de más Cartagena, ¿cuál es la versión de ese año? Y me imagino que durante la pandemia pues no se hizo, ¿no, doña Simena? Pues, mire, la versión es la séptima y sí, sí se hizo. ¿Sí? Eso fue lo más impresionante. Sí. Lo hicimos durante los dos años, básicamente la pandemia, lo hicimos en el año 2020, el año de la pandemia. Fue una experiencia absolutamente impresionante porque creo decir, o más bien repetir lo que me han dicho muchos, y es que fue tal vez la primera experiencia de Metaverso. Hicimos más Cartagena en Avatar, pero era realmente en el Metaverso. Era, yo me convertí en un avatar, busqué una figura que me parecía que se parecía a mí, aunque entiendo que hoy en día en el Metaverso la gracia es no ser uno. Aquí había que ser uno porque obviamente necesitaba que me reconocieran, entonces, claro, difícil ponerme el mechón blanco y toda la cosa, pero ahí más o menos lo logré. Me entrené mucho, los conferencistas también daban su conferencia como muñecos, y había que aprender a caminar en medio del escenario y todo. Yo le cuento que estaba tan nerviosa, tan nerviosa, como nunca en mi vida, y eso que he hablado en público muchísimas veces, siempre me pudo nerviosa, pero nunca tanto que me temblaba la mano y no era capaz de manejar el mouse. Y entonces, cuando lo logré, salí corriendo con el muñequito en la pantalla y me caí del escenario. Le quiero decir que eso fue muy impresionante. El año pasado ya no hicimos eso en el Metaverso, sino que tratamos, por lo particular de las circunstancias, de unir esfuerzos con otro evento, que fue además liderado por el gobierno colombiano, que se llamaba el G-Fact, y fuimos como todo un eje temático del G-Fact, que tenía encuentros de política pública de toda la región y todo eso. O sea que sí, no solamente somos existentes en ese momento, sino somos sobrevivientes. Y este año la importancia de esta séptima versión es que volvemos a la presencialidad, volvemos a encontrarnos, y hemos insistido mucho en eso. Necesitamos piel, lo voy a poner en esos términos. Necesitamos piel, necesitamos ver los ojos, sentir a la otra persona, abrazarnos. Creo que necesitamos piel. Así que estaremos en Cartagena. Será el 27 y 28 de septiembre. Las personas que nos ven en el continente, desde allá, desde Estados Unidos, Nueva York, la comunidad dominicana tan grande y de la latina que sigue mi trabajo, hasta el Uruguay, ¿qué puede hacer para venir? Ya está bien. Es decir, ¿hay oportunidad de que la gente venga como participante o no sé cuáles son las modalidades para esto? Porque creo que hay mucha gente interesada en esto, doña Ximena. Pues mire, ya en este momento se imaginará, llevamos un año trabajando en esta versión. Estas son unas iniciativas que son muy complejas, que tienen una gran cantidad de actividades que hay que montar, que hay que complementar, que hay que instrumentar. Entonces estamos ya a menos de un mes. Eso quiere decir que básicamente toda nuestra grilla de contenidos desde el punto de vista académico está lista. Está lista nuestra rueda de negocios, toda nuestra parte comercial, comercial, la ciudad de Cartagena está lindísima para atender a todo el mundo. Así es. Entonces la manera de participar es entrando a nuestra página e inscribiéndose, inscribiéndose, viniendo, tomando la decisión de vencer a veces esas reticencias que hay, que uno dice, ay, ese día no puedo, porque venir, venir a volverse a encontrar con los actores del ecosistema de la industria creativa para construir un futuro mejor para todos. Una de las conferencias o de los eventos que usted entienda que es transversal, que no se puede perder la gente, ¿cuál sería ese, doña Ximena, dentro de esta Más Cartagena? No, mire, yo he pensado siempre que el diseño de Más Cartagena refleja la realidad y la realidad es que los seres humanos tenemos que elegir y tenemos que elegir sobre la base de nuestros gustos, nuestras necesidades, nuestros intereses. Así que lo que hemos construido una oferta, esto es como un buffet, si quieres, como un buffet en el que hay de todo y uno dice, bueno, pues tengo que escoger qué quiero porque esto me gusta más o me parece que esto combina más con esto. Aquí pasa lo mismo. Yo creo que hemos logrado tener una parrilla que yo quisiera de verdad poder no tener que escoger, pero es que eso es contrario a la libertad. Así que hay tres grandes ejes temáticos, uno que se refiere a toda la parte, digamos, de la sociedad, del consumidor, todo lo que implica impactos sociales y de capitalismo consciente, que obviamente está muy versado sobre esa parte, más la parte sociológica, si usted quiere, y lo que está pasando en el mundo. Hay otro gran eje que es Data Tech, que su nombre claramente lo dice, en el que vamos a ver cómo la tecnología, la inteligencia artificial, la necesidad de tener información, pues nos permite entender mejor el mundo y cómo esa tecnología y esa información aceleran los procesos de transformación. Y finalmente, todo lo que tiene que ver es estrictamente hablando con innovación y creatividad, muchas de las experiencias de lo que se está haciendo en materia de innovación y de creatividad. Así que depende mucho de qué área venga uno, de qué intereses tenga. A veces uno quiere, aunque es de una determinada área, especialidad, no oír eso, sino oír otra cosa que a veces lo ayuda a uno a entender mejor también en lo que uno hace. Así que no le puedo decir esta o esta, porque está pensado para que todos y cada uno de los que vengan acá encuentren los temas, las temáticas, las personas que son de su interés. Por último, doña Simena, ¿habrá alguna participación virtual para la gente que no pueda llegar a Cartagena? Y se lo digo porque puede pasar. ¿Habrá híbrido o todo será presencial para que nadie se lo pierda? No, habrá algunos contenidos que se van a transmitir por streaming y habrá memorias del evento que, digamos, se hará circular con posterioridad. Pero digamos que nosotros sí le hemos apostado fundamentalmente a más que un sistema mixto, a un sistema de presencialidad. Por eso que le digo, porque sí tenemos muy claro que en materia de creatividad y de creatividad para la vida, es muy importante la presencialidad, vivir la experiencia. Creo, y no creo, digamos, haberme equivocado cuando interpretamos lo que está pasando y es que hay mucho cansancio de la virtualidad, mucho, mucho cansancio de las pantallas, llamémoslo así. Así que hemos apostado a hacer un evento, que fíjese que en esta versión es un poco más corto, porque no son tres días, sino dos, justamente porque entendemos que es un año de transición, mientras la gente volvía a tomar confianza, a organizar su propia vida, su trabajo, sus finanzas, sus prioridades. Entonces, es un evento más corto, pero que cumple la promesa de valor de lo que siempre hemos ofrecido. Así es. Pues, doña Simena, más Cartagena, allá nos vemos. Yo creo que va a haber mucha gente interesada. Todavía tenemos unos cuantos días para que la gente se inscriba en la plataforma Más Cartagena. Así es la página, ¿verdad que sí? Más Cartagena. Sí, máscartagena.com, claro que sí. Y ahí los esperamos. Sí. Los esperamos a todos. Creo que tenemos que volvernos a encontrar. Cartagena abre sus puertas como una ciudad, como la ciudad creativa y cultural de América Latina. Es una belleza para los que no lo conocen y para los que ya han estado saben que eso es así. Y aquí estaremos juntos otra vez construyendo futuro para todos. Así es. Y que viva la economía y la industria creativa, que nos aporta a todos en todos los aspectos. Yo creo que la creatividad es una, eso como usted dice, esa fuerza humana, ¿no?, que mueve el mundo. Así es. Bueno, doña Simena Tapia, presidenta de la Asociación de Agencias de Publicidad de Colombia, importante eso, pero mayormente la convocatoria de este encuentro es por este maravilloso evento Más Cartagena, 27 y 28 de octubre en Cartagena de Indias, con la economía y la industria creativa de todo el continente, o viene gente de todo el mundo, ¿no?, doña Simena, sí. Sí, sí. Más concentrado, obviamente, en nuestra región, pero sí viene gente de todas partes del mundo. Qué bueno. Que los dominicanos vayan por allá, los que están en Estados Unidos, mis colegas de Uruguay, sobre todo. Así que por allá nos veremos. Doña Simena, muchas gracias. Así que viva la creatividad y más Cartagena. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos muy pronto. Así será. Un abrazo, doña Simena. Un abrazo, doña Simena.